buenos días bueno como prometí vamos a hablar hoy sobre memoria no va a ser un vivo como tal va a ser un vídeo porque estoy comprometido con la conferencia del congreso del hospital donde trabajo así que tengo que ir para allá temprano y esto me puede interferir con mis planes entonces vamos a hablar de memoria pero vamos a hablar de memoria de algunos aspectos que yo creo que son muy importantes no solamente los tipos de memoria como pueden digamos correlacionarse con alteraciones del punto de vista neuroanatómico sino también vamos a hablar de algunas alteraciones que supuestamente las personas piensan que es una demencia o algo así y no lo es no por lo tanto vamos a hablar entonces de inicialmente dos conceptos uno se llama atención y el otro es memoria no la atención bueno ahí está la digamos el concepto como tal para atrás es es la capacidad que tiene un individuo de concentrarse en algo digamos que evadir todos los demás estímulos que no son relevantes y concentrarse en una tarea para realizar un individuo está conduciendo está atendiendo bien hay mucho tráfico y no puede estar pensando si hay un cartel si hay alguien si hay un perro es decir tiene que estar concentrado en lo que está haciendo un individuo está leyendo está concentrado en la lectura y entonces tiene que estar concentrado en eso esto es importante porque si no tenemos esa capacidad inicial entonces falla la memoria porque en realidad lo que no le estamos dando la posibilidad a nuestro cerebro que grave y esa es la memoria es decir es la capacidad que tiene nuestro cerebro de bueno codificar retener guardar información por una parte tengo que estar atento concentrado para que llegue la información y por el otro tengo que tener la capacidad del cerebro para guardar y codificar esa información y utilizarla cuando sea estrictamente necesario o necesario por lo tanto muchas de las personas que aquejan trastornos de memoria no llegan a nosotros con trastornos de atención es decir no atienden adecuadamente están distraídos tienen pensamientos que están entonces deprimidos o con ninguna situación emocionalmente intensa que los tiene abrumados estresados y entonces la atención disminuye la concentración disminuye por lo tanto no pueden almacenar esa función y por lo tanto tienen o aquejan el trastorno de memoria como tal bueno pero cómo funciona eso en nuestro cerebro miren en nuestro cerebro hay varios procesos que garantizan que uno tenga una buena memoria o la memoria que funciona la memoria y básicamente son varios procesos que uno de ellos es la formación de nuevas neuronas esto es una neurona este es el axón y este está conectando neuronas con neuronas por eso traje esta lámina porque es muy interesante no este es el cuerpo de la neurona estas son lo que se llaman dendritas y esto es digamos rama larga es el axón que conecta con otras neuronas el almacenamiento de la memoria es formación de nuevas neuronas formación de nuevas sinaxis es decir unión de neuronas con neuronas formación de nuevos axones eso es memoria por lo tanto cuando se forman nuevos axones nueva sinaxis se queda como que almacenada nuestra memoria pero tenemos que saber que hay varios procesos que van ocurriendo en el transcurso desde que nacemos no desde antes del nacimiento y lo voy a presentar aquí por ejemplo esta rayita que está aquí es el nacimiento antes del nacimiento ocurre en una serie de procesos pero incluso después del nacimiento también por supuesto pero por ejemplo vamos a hablar nada más de cuando ya se nace bueno se forma mielina la mielina es esta vaina que recubre el axón se forman sinaxis cuando se habla de la palabra génesis de formación se forman nuevos axones hay muerte de las neuronas que ya no se quieren utilizar porque no hacen falta incluso también hay povas de la sinaxis que no son útiles para que no se desgaste en otro tipo de sinaxis como tal por lo tanto si vemos estos procesos y lo extrapolamos a esta lámina podemos decir que se forman nuevas neuronas se forman nuevos axones se forman mielina se forman nuevas sinaxis y también se se destruyen aquellas neuronas que no nos hacen falta se destruyen aquellas tinaxis que no nos hacen falta de acuerdo para ser mucho más eficaz y cuando hablo de la neurogenesis la neurogenesis está desde aquí y si es un proceso que sigue a lo largo de toda la vida formación de nuevas neuronas nos va a garantizar que nosotros tengamos memoria de acuerdo entonces la memoria la podemos ver de dos tipos mire esta es la manera más fácil podemos decir implícita explícita declarativa no declarativa que incluye todos estos conceptos pero esta es la manera más fácil para verlo desde el punto de vista neuroanatómico existe una memoria de corto plazo que es de segundos que la utilizamos que no se almacena es decir que se utiliza y se desecha que es la memoria de trabajo que nos permite por ejemplo hacer cosas de trabajo rápida pero que no requieren de que de que se almacenen de forma larga en nuestro cerebro y una memoria de largo plazo que puede ser episodio que dije hoy ya desayuné y almorcé para hacia dónde me dirijo esa memoria es la memoria que más se afecta en la enfermedad de alzheimer sobre todo en los estadios iniciales la memoria de procedimiento que tiene que ver digamos que no las puedes expresar pero tiene que ver con los actos motores como conducir como bailar como moverte algún procedimiento que hay la memoria semántica son de conceptos de la vida conceptos de historia algo que ya está como que solidificado en nuestro cerebro hay áreas que se ven afectadas claro lo que está en azulito en celeste son las áreas que ven es que están afectadas por la es decir cuando uno tiene que tienen la funcionabilidad de la memoria episodica como tal ya entonces sobre todo esta área que está aquí es muy importante que se llama en hipocampo que es un área que se afecta mucho en la enfermedad alzheimer pero también todas estas áreas porque nuestro cerebro está como que muy interconectado con redes neuronales como tal y estas son las áreas que básicamente tienen que ver por ejemplo la corteza prefrontal sobre todo la parte dorso lateral tiene que ver con la memoria de trabajo lo que es ganglio vasal y cerebelo por supuesto tiene que ver con la memoria de procedimiento porque son actos motores como tal y la el lóbulo temporal tiene que ver con la memoria semántica ya entonces ahora ya hablamos de dos conceptos importantes atención y memoria tú necesitas tener una adecuada atención para poder grabar por decirlo de alguna manera para que se pueda solidificar la memoria en nuestro cerebro entonces qué pasa cuáles son los factores que más afectan nuestra memoria o que más afectan nuestra atención porque lo que voy a decir no solamente afecta a memoria sino también atención vamos a hablar del estrés crónico 3 sostenido estrés continuo el paciente está estresado preocupado no duerme está ansioso tembloroso tiene cólicos abdominales le sube la presión está la glicardia por situaciones emocionales laborales de cualquier tipo entonces qué pasa en nuestro estrés crónico en nuestro estrés crónico aquí a nivel del hipotálamo se genera una serie de digamos de circuitos que pueden aumentar incrementar digamos el sistema nervioso autónomo y la liberación de algunas hormonas que pertenecen al estrés crónico que provocan efectos en nuestro organismo por ejemplo aquí a nivel del hipotálamo manda información al hipófisis y va a segregar el cortisol que una hormona que tiene que ver vamos a ver ahora el cortisol que tiene que ver con unas funciones específicas y hace alteraciones en nuestro cuerpo pero también se genera un impulso hasta acá hasta acá hasta el cerebral que es el sistema nervioso autónomo y va a desencadenar una serie de funciones que son más inmediatas por ejemplo el sistema nervioso autónomo cuando se eleva este sistema nervioso autónomo puede provocar no dilatación de la pupila saliveo aumento de la frecuencia cardíaca aumenta la tensión arterial respiraciones rápidas contracciones del tubo digestivo y nos puede provocar dolor nos puede provocar acidez contracciones en la vejiga y nos puede provocar emisiones muy frecuentes por lo tanto este sistema nervioso autónomo simpático porque está para simpático gracias a lo opuesto lo que va a provocar en nuestro organismo es una digamos estado de alerta de alarma que el paciente esté digamos que preparado para la huida y eso nos da muchas manifestaciones desde el punto de vista de ansiedad nos puede dar sudoraciones contracciones musculares en este estado como tal con un neurotransmisor que tiene que se llama noradrenalina ese también tiene que ver con la tensión pero cuando la noradrenalina sube mucho la tensión baja es decir no es para que haya una adecuada tensión la noradrenalina tiene que estar en niveles medios pero no en niveles muy elevados porque la tensión y la concentración disminuye y por lo tanto va a disminuir la memoria entonces el otro aspecto importantísimo del estrés crónico es el cortisol y aquí del hipotálamo sale un factor liberado que se llama factor liberado de la corticotrofina que va a la hipófisis que está aquí que segrega entonces la ACTH y esa para la suprarrenal y segrega el cortisol este cortisol es una hormona que provoca muchos aspectos muchos factores bueno es importante una hormona de estrés cuida al organismo puede elevar los niveles de glucosa pero cuando es sostenida de forma prolongada entonces provoca una serie de alteraciones es importante que no veamos la condición como algo totalmente malo para situaciones cortas si es necesario para la adaptabilidad del organismo y todo pero cuando es sostenido provoca estas alteraciones infecciones trastornos gastrointestinales cardiovasculares cerebro metabólico sexuales de todo tipo pero yo subrayé los que nos interesa y son estos tres trastornos de la memoria deterioro cognitivo y depresión si está bueno un trastorno de la memoria y deterioro cognitivo viene siendo lo mismo y depresión si está deprimido hay una disminución de la memoria y una disminución de la atención y afecta muchísimo por lo tanto este tipo de situaciones para ver el estrés crónico aunque no es un deterioro cognitivo cuando tú estás estresado de forma crónica pero si puede desencadenar a largo plazo un deterioro cognitivo y una demencia porque porque ya se han visto que cuando el cortisol se eleva de forma sostenida es decir hay un estrés crónico mantenido puede haber una disminución del tamaño del hipocampo el lugar donde se almacena la memoria y puede ser un factor de riesgo importante a tener deterioro cognitivo y demencia ahora que es deterioro cognitivo que es demencia lo voy a poner aquí en esta tabla o en esta gráfica como que lineal como que evolutiva no bueno voy a poner la evolución de una persona vamos a pensar que la persona tiene 30 años que está normal después como a los 60 años empieza con un deterioro subjetivo es decir siente que se le olvidan las cosas pero cuando uno lo evalúa en la consulta de neurología o en la consulta de geriatría o en otras consultas ve que desde el punto de vista cognitivo está bien y le dice no no hay problema va pasando el tiempo ya va pasando el tiempo y cuando lo vuelves a valorar ya tiene un deterioro cognitivo leve es decir que ya hay alteraciones significativas en la memoria los test que tú le aplicas habitualmente si dan para deterioro cognitivo leve y ya cuando va pasando el tiempo ya cae en un estadio de demencia a ver cuáles son los conceptos de cada uno de estos estadios bueno el deterioro cognitivo cuando tiene alteraciones de algunos de estos dominios cognitivos los dominios que están aquí arriba los dominios cognitivos pero fundamentalmente memoria memoria atención funciones ejecutivas lenguaje cálculo pero que tienes cuando tú refieres que tienes esas alteraciones pero cuando lo examino no aparece ninguna alteración el deterioro cognitivo leve es el paciente lo refiere y cuando lo examino me encuentro una alteración por ejemplo me encuentro alteraciones de la memoria pero cuando ya tiene alteraciones de varios dominios entonces estamos hablando de un cuadro demencial demencia no significa alzheimer pero se acerca mucho porque el 60 al 70 por ciento de todos los pacientes con enfermedad con demencia tienen enfermedad de alzheimer de acuerdo después vienen otros otras causas frecuentes como por ejemplo la vascular las traumáticas la el hipotiroidismo déficit de vitamina b2 incluso la enfermedad de parkinson que pudiera dar demencia pero en 60 al 70 por ciento de los pacientes con deterioro cognitivo no con demencia es decir deterioro cognitivo de múltiples dominios tienen demencia bueno hasta aquí todo lo que tenía lo voy a dejar con un consejo cuáles son los siete pasos para cuidar nuestro cerebro llámese como se llame la enfermedad que queremos evitar ya sea deterioro cognitivo demencia parkinson ya sea infarto cerebral ya sea la que sea incluso hasta las enfermedades no directamente como epilepsia como migraña tenemos primer punto control de la presión anterior aquí a estos siete pasos yo le puedo agregar dos o tres más pero en este momento como estamos hablando de memoria vamos a dejar estos siete pasos que ya están establecidos por la academia o la asociación americana del corazón pero bueno control de la presión anterior control del colesterol control del azúcar sanguínea por lo tanto para controlar esto entre otras cosas debemos hacer una dieta saludable no fumar hacer ejercicio y tener un peso saludable de acuerdo a esto yo le puedo poner dormir ejemplo el dormir es importantísimo puedo poner tener un equilibrio de la vida entre las horas que le voy a dedicar a dormir a trabajo a estudio a ocio de acuerdo es decir que yo tengo que tener mi vida equilibrada ni puede ser todo ocio 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 para canal ni puede ser todo trabajo 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 ni estudio de estudio de estudio de acuerdo es decir uno tiene que tener una vida equilibrada uno tiene que llevar desde ya desde edades tempranas uno tiene que tener un equilibrio en cuanto a la cantidad de tiempo que vas a dedicarle a cada una de las actividades a un niño es decir saber qué es lo malo de los estímulos que le podemos dar a los niños por lo tanto en sentido general estos son los siete pasos para el deterioro cognitivo pero para el cuido del cerebro en sentido general podemos agregar eso bueno yo creo que es todo por hoy vamos a ver vamos a ver si así mismo